muy buenas amigos que tal estáis nuevo vídeo para playstation 3 hace un tiempo vimos un mod que cambiaba el aspecto de nuestra ps3 para darle un toque parecido a una playstation 5 cambiaba el aspecto del xmv la wave e incluso el game boot había un problema muchas personas al instalarlo sufrían congelamiento en el gen principalmente bueno hoy os traigo un tema para vuestra ps3 que va rondando en diferentes canales de youtube y por redes sociales los créditos para su creador que la verdad no sé quién es si alguien lo sabe lo añadiré al comentario fijado como hago siempre simplemente instales el tema y lo aplicáis y principalmente nos cambia los iconos del menú xmv y el sonido de desplazamiento si queréis probarlo en este caso no tengáis miedo que no toca la flash de la consola y es simplemente un tema así que si os gusta ya sabéis a instalarlo y bueno amigos hasta aquí este vídeo si te gustó deja tu like para apoyar el contenido y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima amigos en el próximo vídeo